Un amigo, un padre y una señora, que es en la carretería, y un pastorista que es en la carretería. El TPR que es el tipo... Igual los panteriales los viste una semana porque cuando tiene imprevisto... El TPR es el tipo de ayer, viste, el negro, de 3 por 2,5. Se ha colocado con un banco de eso, o como está, de... Acá. Túnez. A la vez se le van a meter a la vez, se van a tocar los paroles y... ¿Dónde se venía? ¿Dónde se venía? Después de cómo está la situación acá, no sé, pero... 3 por 2,5 y una térmica. No, 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 no. El TPR va a ser de llampada. Se tiene la marca, la más chica.